¡Hola Tacks! Bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en mi social. ¡Tony! ¡Tony! ¡Eres el teléfono! Finalmente la serie de Zodíaco ha llegado, que contiene 4 armas legendarias y unos guantes legendarios. Lo interesante es que hay muchos giros gratis para conseguir una de esas legendarias. Y si no sabes cómo obtener todos los boletos para hacer los giros, ahora mismo te enseño cómo. Así que presta mucha atención, crack. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y tampoco olvides que este 26 de noviembre estaremos regalando 20 pases de batalla. Solo debes seguirme en Kik y estar presente en el directo. El link está en la descripción. Lo primero que haremos es ir a ofertas y seleccionamos voto de sorteo del quinto aniversario. Aquí en la parte de arriba donde dice obtener más, podemos conseguir fichas para poder votar. Puedes votar por el arma que tú prefieras. Después de eso tienes la opción de conseguir 500 boletos. Aquí arriba, solo con presionar en los boletos ya los obtienes. Después de canjear los boletos te llegarán en el correo. Y ya los puedes a reclamar. Después te vas a eventos. Presionas en misión, luego en especial y en camino del Zodíaco. Aquí podemos ver que podremos conseguir 10 boletos. Con tan solo iniciar sesión en los últimos 10 días. Por ahora solo podrás conseguir 100 boletos. Te darán 100 boletos cada día que vayas iniciando sesión. Luego te vas a refugio. En arsenal. Presionas en armas. Después en serie. Y presionas en el pequeño logotipo de la serie de Zodíaco. Y aquí podremos reclamar 300 boletos más gratis. Pero antes presiona en el botón de like. Y canjea los boletos. Ya con eso completaríamos 900 boletos. Que serían como 9 giros. En ofertas podemos conseguir un lote que contiene 200 boletos por un dólar. Pues esto ya es decisión de cada quien si lo consigue. Porque es lo mismo que conseguir 80 cut points. Que alcanza para 2 giros en una ruleta. Y esos 200 boletos también son para 2 giros. En mi caso lo conseguí. Y con eso sumé como 11 giros. Después de reclamar todos los boletos. Nos vamos a la serie de Zodíaco. A la ruleta que contiene las 4 armas y los guantes. Las armas se miran bastante bien. Son legendarias muy épicas con diseños muy llamativos. Pero yo aprovecharé mucho mejor los boletos. Y esto es lo que haré. En todas las series que han salido de este tipo. Que contiene 4 legendarias. Yo nunca he tenido suerte. Y si hago mis 11 giros algo me dice que tampoco lograré sacar ninguna. Entonces los giros no las haré aquí. Hace poco salió la serie de Halloween. Y cuando salió por primera vez esa también regalaron boletos. Pero tampoco pude conseguir ninguna de esas armas. Pero como ya he hecho muchos giros allí. Posiblemente tenga más oportunidad de conseguir una legendaria aquí. Así que los giros los haré aquí. Bueno aquí vamos. Bueno con los 2 primeros giros que hice no conseguí nada. Poco es que esté muy seguro de poder conseguir la Maddox. Además me gusta mucho más la Maddox que las otras 4 legendarias que salieron. Pero es que al pensarlo detenidamente podría tener tal vez un 10% más de posibilidades de conseguirlo. Tampoco. Rayos. Me están dando puras cosas repetidas. Esa cosa tarda mucho en mostrar qué es lo que te sale. Pone nervioso a uno. Tampoco. Es un skin de lanzamisil. Esa cosa ya va saliendo como 10 veces. Lo peor es que devuelven muy pocos boletos por eso. Me están saliendo puras cosas repetidas cracks. Y lo peor es que por cada objeto repetido que te salga solo te dan 6 o 10 boletos. Al fin salió algo diferente. Pero para qué quiero esa cosa. No pude conseguir ninguna arma. Pero aquí podemos ver que estoy más cerca de poder conseguirla. Sé que muchos de acá tuvieron muy mala suerte. Pero sé que también hay muchos que sí lograron conseguir su arma legendaria en la serie de Zodíaco o de Halloween. Pero comenta crack. ¿Qué arma es la que lograste conseguir? Házmelo saber en los comentarios. A mí me gusta mucho la Maddox. Y con todos los giros que he hecho ya solo me faltan pocos para poder obtenerla. Con 1000 cut points podría conseguirla. Con 1000 cut points podría conseguirla. Hay que verle el lado positivo. Por lo menos podré conseguir una legendaria con tan solo 1000 cut points. Tendremos que acudir al tío para los cut points. Hola tío. ¿Qué se le ofrece? Vengo por lo que me prometiste. Espera tío. No, 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 por favor. Crack, si has llegado a esta parte del video, gracias por tu apoyo. Nos vemos en un próximo video crack. Hasta luego. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no en la piedra qué juego tan fácil